¡Tranquilos! 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 ¡Te imagino! Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. ¡Ah, venga! No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú... ¡Eh! Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. ¡Ah, venga! ¡Estaba interesante! ¡Ah, tengo que dormir! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. ¿Sabes que estaré bien? Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué pasa, amigos de YouTube? Bienvenido en un episodio más para lo que viene siendo un nuevo video para el canal, chicos. Y estamos de vuelta aquí con Resident Evil 2, chicos. Y discúlpenme si ya me sé las cosas, ya sé mirar, caminar y todo esto, porque este episodio ya lo grabé cuatro veces. El día de hoy lo que no me dé problemas no es normal, porque ya me dio problemas el play para grabar el gameplay normal. Ya me dio problemas la cámara, porque lo grabé, lo intenté grabar con mi cámara primero, para que vieran mis reacciones. Y me dio problemas la cámara, ¿vale? Ahora estoy grabando el inicio antes de la cinemática que vieron en todo silencio. Y me da problemas el micrófono. Entonces, parece que ya está solucionado todo. Ya mi cámara, ya mi cara ya ni la voy a grabar, porque ya no es mi expresión natural. Así que, pues déjenme en los comentarios si quieren que grabe yo mi cara para el siguiente episodio. Así que, pues nada, chicos, pues ya sé lo que va a pasar en este capítulo, ya me sé más o menos las cosas. Pues porque ya les digo, ya los grabé cuatro veces. No es normal, ¿eh? ¿Hola? Entonces, en algún momento, este, escuchan también un sonidito así de fondo o ruido blanco, se le llama. Les pido una disculpa, lo que pasa es que sí, ya me está fallando el micrófono. Yo creo que me voy a tener que comprar otro. ¿Estás bien? Pero bueno, de momento nos apañamos con este que tenemos aquí. Espera, voy a... Este es el encargado de la tienda. Y chicos, también vamos a censurar las escenas muy, este... Muy llenas de rojo. Las vamos a censurar para que pueda yo monetizar el video. Por ejemplo, esto. Vamos a... A tener que censurar esa parte de ahí. Bien, lo matamos. Rapidito y sencillo. Pues nada, ya sé, ya sé que aquí tenemos que agarrar una llave y ir al otro lado a recogerla. Pero me hubieran visto en la primera partida, dando vueltas aquí como loco. Y este, ya está gritando, porque sí, sí grité. Me da mucho coraje, chicos, que no puedan ver mi primera reacción. Yo sé que mucha gente incluso ya, este... Terminó el juego en modo hardcore. Pero pues nosotros no. Así que... Espero que... Espero que... Apoyen. No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. Mierda. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Agárrate! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí. Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es policía. Bueno. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Capcom presenta, chicos. Les presentamos a Raccoon City. Sí, ¿eh? Qué ganas, ¿eh? Qué ganas de traer este juego. Entonces, espero, chicos, que por favor apoyen la serie. Yo sé que muchos ya la acabaron o ya la van a acabar. Pero, pues, si te gusta el youtuber, si te gusta su forma de comentar de ese youtuber que tú sigues, pues lo vas a apoyar, ¿no? Espero contar con su apoyo de ustedes. Que le den me gusta al video porque sí, este, motiva bastante. Y no es porque gane yo, este, los millones con cada like que le dan al video. No, es para motivarse, ¿vale? A un video, si le dan muchos me gustos, pues se motiva uno. Y grabamos más. No se preocupen que Resident Evil 7 y The Last of Us también los vamos a seguir trayendo para el canal. Pero, bueno, pues, dependiendo qué video tenga más apoyo, pues ese video va a subirse diario. Posiblemente, ¿no? Entonces, sí. No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Quién? Joder. Cleve, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Clar! 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 ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Te veré en la comisaría! Vale, vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! Vamos a evadir todos los... Vamos a evadir todos los zombies. Vamos a tratar de ahorrarnos. Máximo de munición. Tenemos siete municiones. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí, chicos! Y pues nada. Espero que les guste este gameplay comentado por su servidor. Vale, ya llegamos a la comisaría. No sé si en el escenario ve la comisaría este más grande, más largo el camino. Porque en el escenario A sí es que está muy... Está muy corto. Llegas muy rápido a la comisaría. Cerramos. ¡Perfecto! Ahora sí. Entramos a la comisaría, chicos. Veanla. Cómo se ve. Increíblemente genial, ¿eh? Así que bueno, vamos... ¡Hay alguien aquí! Agarramos esto. Las balas también nos las llevamos. Y esto es lo que vimos... En el... En la demo que subimos al canal hace unos días. Unas semanas. ¿Dónde estás? Joder, dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. Vale, esto fue lo que vimos en la demo. Pero era con... Con Leon. Vale. Al comprar el juego me dieron una... Una especie de DLC, chicos. Y... Este... Vienen estas armas que son las de... De Jill y de Krell. De Chris. Que son este... Modelos de armas. Se supone que deberían de ser más poderosas. Así que vamos a probarlas. Aquí tenemos que ir con el pobre de... De este hombre. Que bueno, pues si ya vieron la demo. O si ya vieron videos de este... De este tipo. Que yo creo que ya la mayoría vio. Vio este juego. Porque es uno de los más esperados. Este... Sabe lo que va a pasar. Sabemos lo que va a pasar. Así que... No hay nada. Vamos aquí. Aquí necesitamos un fusible. Para iluminar toda esta parte de aquí. Lo que no entiendo es por qué está todo inundado. Vean. Eso es lo que yo no entiendo. Concéntrate, Claire. Concéntrate. Aquí. Vamos a prender la lucecita esta. Y agarramos las balas de aquí. Porque las vamos a necesitar. Bien. A esta arma le caben 15 balas. A la anterior le cabían... 5 o 6 me parece. Entonces para no estar recargando. Pues ya es una mejora, ¿no? Bien. Perfecto. Vamos a ir para esta parte de aquí del baño. Que si es igual que la demo. Tiene que estar aquí un... Este... Un botiquín. Si está. Bien. Ahora sí. Seguimos. Y vamos a ir a... Tratar de rescatar. Vale, voy, 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 voy. Estoy aquí. La persiana. Rápido. Rápido. Súbela. Dame la mano. Ayuda. Espera. Dame la otra mano. Está bien. Te tengo. Más bien. Más bien. Lo siento. Oh, Dios. Pues nada chicos Esperamos a que abra la puerta Aquí nuestro amiguito Ahorita Vámonos de aquí Hay que huir Hay que huir de aquí Vale, vámonos, vámonos, vámonos Perfecto, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos De aquí No hay que desperdiciar balas Porque no tenemos tantas Suelta Suelta No Ayuda Ayuda Cuidado Vámonos Se ve que alguien te ha enseñado bien Sí Puedo arreglarme la sola Vamos Nadie sabe cómo empezó Hay muchas teorías Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies Sí, me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso Eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Bien Eh Deberíamos ir a un hospital Oh no, olvídame Puedo cuidarme solo No No seas ridículo Necesitas ayuda Escucha a Claire Ponte a salvo Para que puedas ver a tu hermano Toma Lo necesitarás No, vas a necesitarlo Ten cuidado Si ves a una de esas cosas No importa quiénes fueran No dudes Acaba con ellos No van a necesitarlo No 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 Si Lo que sí Lograron Capcom Este Hacer Que simpatices mucho con Marvin Lograron hacer que te cayera bien En el anterior Resident Evil, pues nada más lo veías un ratito Y ya después lo veías convertido en zombie En esta ocasión Sabemos que está mordido, entonces sabemos que va a morir Prácticamente es Delay, si siguen la lógica Del anterior Resident Evil, o a lo mejor tiene una herida de bala No sé, pero yo digo que no Así que lo que sí lograron Fue Que uno Que a uno le caiga bien Este, el personaje De Marvin, ¿no? Es algo que sí me gustó Y bueno, pues esto ya lo sabemos chicos Esto es de la demo prácticamente Aquí tenemos al Al zombie Bueno, al zombie no, al señor Con la sonrisa de Guasón Es que sí está muy Muy cañón ¿Quién va? Vamos por esta parte de aquí Sumécha me espanto Y sabía que Sabía que se iba a caer Bien, pues nada Vamos a ir por esta parte de aquí Yo creo que no vamos a pasar aquí En un buen rato Entonces no vamos a ni molestarnos En matar al zombie que Que está ahí en la ventana Que le acaba de romper Aquí, bueno, por si lo quieren leer chicos Pues Simplemente pausen el video Y bueno, pues ya lo lee Esto no sé Qué es lo que necesite A ver, el mapa de la comisaría Perfecto Subimos Muy bien No sé si de regreso Podemos subir Por aquí No sé si pueda No, no podemos No podemos regresar Bien, entonces hay que volverle A dar la vuelta a todo el A todo el mapa A este vamos a darle En la cabecita Oh De un tiro Wow Soy otro zombie A ver usted señor Me espanto la primera vez Que lo vi Entonces por eso Sé que se levanta Bien Sin cabeza Ahora me llevo la pólvora Leemos esto Que es prácticamente el manual Vale, vale Muérete Bien Oye, si le revinta la cabeza del arma Si es bastante potente A comparación de la otra Vale A ver Vamos a ¿Qué hay aquí? Deja agarrarlo Sí Ahí está Vamos a leer el informe Listo Bueno, por si quieren leerlo ¿No? A ver Esta parte de aquí Le damos una llave De picas Vale Primera tarea del novato León es que te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu mención es abrir tu escritorio Vale Abrir mi escritorio Vale Se supone que esto es con las iniciales De los De los compañeros Pues los voy a anotar David Ford Vale David Ford El otro es Elliot Edward Ahí está Anotado Y aquí Nail Nail Carlin Ok Este es Nail Carlin Ahí está Entonces es Con las iniciales De ellos Entonces Ahí se me cayó Lo de esta Es David Elliot Marvin No Nail Y Nail Perfecto Bien Logramos abrir El primero Aquí Vale Aquí son otros Marvin Aquí tenemos a Marvin Brana Con B Por si no es La primera Es la segunda Rita Phillips Rita Phillips Y H Y Riones Acá está Es George George ¿Qué? George Scott George Scott Vale Los tengo anotados En la mano Por si Por si Los necesitamos En un futuro Será Marvin Rita Y George Mira Sencillito Aquí tenemos A Leon Kennedy Y tenemos Su rotor De velocidad Bien Este es El El Casillero Del señor Leon Scott Y estos Si los podemos Abrir Aquí hay uno Tienen más balas Perfecto Las balas Son Bastante Escasas Shit Vale Ok ok No mejor Esperamos a que entre A lo mejor Nos echamos a correr Vale 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 Escucho a alguien Pegando en la En la En la ventana Aquí entramos Y vamos a alzar Este que es Una mejora Para la La arma Que tenemos Que traía Claire De fábrica Vamos a hacer También esto Y esta llave Que no la Ocupamos Más Entonces Aquí Esto es Para las Hierbas Para saber Que nos Cura Y que no Vale Abrimos esto Más 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 Pólvora Y más Balas Bien Mira pues Podemos Combinar Estas dos Ahí está Perfecto Ya tenemos Más Balas Bien Aquí nos Llevamos Una curita Por si Las dudas Vale Ese señor No creo Que pueda Entrar Dios Ahí está Por si Las dudas Se las Reventamos Se tirará Se tirará A ver Vamos a hacer La prueba A ver si Se puede Tirar Si Si Se tira Mira Ahí está Perfecto Bien ¿Cuántas balas Tenemos 32 balas Uy Esta señora Vale Parece que no se paró Parece que vamos Vamos bien A ver aquí Vale Aquí me llevé un sustote Cuando jugamos el demo Con este señor Véalo Como lo patea Ah vale Aquí tenemos otro Otro este Otro acertijo A ver vamos a probar Con la C Que era de Ney La que sigue Con la Ahora está la B Si De Marvin Embrana Y aquí La La P De Rita Phillips No La F Tendrá F Esto No tiene F Aquí está La F Vale Aquí la E La S Es que aquí Solo está La S No está La S E F F Una P No sé Acá una C No está Aquí no hay C Aquí solo hay Ney Marvin Ahí está Phillips No Oh No David Ford David Elliot Marvin A ver No No está No 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 va Así Entonces David Elliot Ney Tampoco Puede ser La E Aquí De Elliot Aquí puede ser David Ney O Marvin Tampoco Y con Y con Los segundos Nombres Sería Ford Sería Aquí Ford Sería Una C De Scott Pero no No está Sería la E De Elliot Y la M Sería Una Una C De casa Pero no hay Una C De casa En esta Entonces Sería una Una P De Philips No Una C Pero no hay No No sabemos Que es lo que Que nos depara Que carga Asignas Bien No lo logré Abrir En el En la demo Entonces en esta ocasión Pues yo creo que Tampoco la voy a poder Abrir No sé A lo mejor Encontramos Este Un Un Este Que es esto Caja fuerte Un archivo Algo que nos Que nos Diga Que Que hacer Para Abrirlas Ok Vale Ok Vale Es este 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 Aquí Vale Este Este Aquí Este 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 Uy Si si es este Vale Vale Empezamos Otra vez Este Este No Este 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 Joder Este de aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Bien Vale Lo logramos Vamos a abrir Bien No pasa nada Tiene una tecla Una tecla No sé para qué es la tecla Vamos a combinarla Bien Para ahorrar espacio Nada Aquí ya no hay No podemos seguir Vamos a ver si podemos subir Por acá Y a ver si podemos hacer algo más Aquí mira Que hay Vale Tenemos 30 balas Aquí Aquí mira Aquí está Philips Elliot Elliot Ford Elliot y Phillips ¿No? Con la N Con la N Con la M Con la L Con la K Con la K Con la K No pues no Que hay una C Pero no hay una S De Scott Para que compruebe yo Mi teoría Estos son otros Otros este Otros policías ¿No? No sé si me explico Tenemos la llave Y abajo Necesitamos la llave ¿No? Vale Vamos a ir a ver Y si no vamos a guardar La tecla que tengo aquí Para ver de qué es O qué Esta no se vaya a parar La señora de aquí abajo Y me vaya a dar un susto De De muerte Rápido Que se hace Este El tiempo O a ver Esta está abierta Ah mira Aquí va la tecla Perfecto ¿En el 2 o en el 3? En el 3 ¿Y esto qué? 102 103 106 109 Oh mira 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 Necesitamos aquí Una tarjeta Ya veo Yo creo Para abrir Este Los lockers Más cargas Igneas Ahí Escucha un zombie ¿Eh? Espérate Espérate ¿Qué pasó aquí? Sigue vivo Este señor ¿De veras Que no se muere? Yo pensé Vamos a acuchillarlo Porque si no Yo pensé que ya lo había matado Tú si no te puedes parar Tú ya no tienes cabeza Hagas lo que hagas Ya no tienes cabeza Esta puerta En esta puerta Entramos Esta está cerrada Entonces tiene que ser aquí Donde ocupamos la Sí aquí Aquí vamos a ocupar la llave Ponemos esta llave Genial De nada Oh Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy Creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Bien Parece que Leon ya llegó a la A la comisaría Le llegamos Le ganamos Creo que En llegar Vamos a ir aquí Y vamos a guardar Las cargas ígneas Que ahorita mismo no tenemos Con qué este Con qué utilizarla No tenemos la La llave para Para abrirla Muchos de los comentarios De la demo De aquí De Que subimos Este Me dijeron que el cuaderno De la gente Tenía la respuesta Del león Y sí mira Aquí tiene el dibujo De un león Es un león Un pedazo de paja Y como un pájaro Un águila No sé qué saber Vamos a hacer la prueba León Trigo Y esto Que es parece el águila Mira Así se abre Genial Pues mira Ya tenemos dos Vamos a ponerla Listo Ok Así que Elio Tenía razón Sí Pero aún no hemos salido Vale Faltan dos Todavía Faltan dos Todavía Quiero abrir Esas taquillas Que vimos Chicos Las quiero abrir Mira Aquí podemos abrirla Con esta Pero al final Vi este Vi balas aquí Andale Mira Aquí están Vamos a agarrarlas No creo que haya Otros policías Es que No 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 Tranquilos 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 Señores Tranquilos Tranquilos Arriba No hay Vale No Que susto Me pegó la señora Vale No me lleva Creo que no Le estoy dando Vale Ven Sube 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 Por acá atrás No hay nadie Perfecto Sin cabeza Uff Que susto Sigo escuchando Usted está muerto Está muerto Usted queda Ah mira Usted da un cuchillo Vale También está morido Aquí hay algo Libro rojo Usted Este sí está vivo Este sí está vivo Bueno Este sí se levanta Bien Se encabeza Ok ¿Qué demonios Te pasa? ¿Van a levantar Los dos? No 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 Nada más este Como grita Sí Sí da Sí entra El nerviosismo No No Estoy fallando Mucho Mira No le doy Ahora sí Por Dios Ustedes no dan Nada ¿O sí? Tú tampoco Vamos a subir al segundo piso A ver qué es lo que hay aquí Que no hay puertas más No hay otras puertas O sí A ver esta de aquí Podemos abrir Oh sí la podemos abrir Mira Un unicornio Vale ¿Qué es esto? Planta superior de la comisaría Oh mira El mapa ya tenemos así completito Pólvora Híjole No podemos agarrar la pólvora Esto que es Ah mira El cuaderno de la gente Sí mira Aquí tiene un pescado Un Un Escorpión Y una jarra A ver Pescado Un escorpión Y una Ay Dios Y una jarra Ahí está Segundo Segundo medallón Upsi No tenemos espacio Tenemos que ir a hacer espacio A ver aquí está Donde nos lleva Vale Esta está cerrada Vamos a ir a dejar las cosas Que dejamos Este El baúl Que tenemos de este lado No sé si por aquí Aquí es el camino Este A seguir Que nos dijo Marvin Creo que es del otro lado ¿No? Creo que dijo a la derecha Pero mira Estamos encontrando Estamos avanzando en el juego No nos estamos quedando atascados Vamos a Esto no Vamos a alzar el De este Vamos a alzar Un cuchillo Y ya Nada más Mira las Las huellas Son las huellas De Marvin Pues sí que te estás Este Desangrando Amigo mío Vamos a ir Ahora sí Agarramos el Medallón Vale Vengase Siento que esos Que acuchillamos Se van a levantar En algún momento Vale Ya tenemos El medallón Me llevo la pólvora Que la voy a ir A alzar Perfecto Y ahorita subimos Vamos a ir a ponerla Este juego Es estar dando vueltas Una y otra vez Chicos Así que bueno Espero que no No se desesperen Tan fácil Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Usamos el medallón Vale Ya nada más Nos falta uno A ver esta parte De aquí Que Yo esperaba algo más Como que se abriera Más el de este O Ya nada más Nos falta uno Vamos a ir a ponerla La pólvora De este lado Esta pólvora La alzamos Bien Y ahora si Vamos a ir por donde Nos dijo Este Nuestro compañero De hecho voy a pasar A guardar Vamos a guardar Y vamos a ir ahorita A ver a A Leon Vamos a subir Por esta parte de aquí Vamos a subir Y dijo que a la derecha Sé que no hemos acabado De explorar el otro lado Pero Este Nos mandaron aquí No hay nada Aquí al fondo Vamos a investigar No No hay nada Vamos a ver aquí Ok Aquí hay otra caja fuerte A ver si me dan el código Ya porque tenemos Dos cajas fuertes Y no No podemos Guía de Un guía Un pampleto De la ciudad Este Te damos la bienvenida A Raccoon City Lo sabías Aunque somos el hogar De la corporación Ombrella El gigante farmacéutico Raccoon City Es una ciudad Vibrante Y dinámica Con una larga historia En esta guía Te presentaremos Algunos de los puntos De intereses Más inusuales De la ciudad La comisaría De Raccoon City Es el edificio En el centro De la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho Solía ser un museo Algunas características Como la extraña Torre del reloj O la estatua De la diosa En el vestíbulo Son recuerdos Del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la corporación Ombrella Con la ayuda De las donaciones De empresarios Y ciudadanos El edificio Es conocido Por su vidriería Que atrae A visitantes Del mundo entero Ok ¿Quién transformaría Un museo En una comisaría? Lo mismo me pregunto yo Guapetona Lo mismo me lo pregunto yo Ok Ok Aquí cambia Mira Como cambia Aquí color Cálido Así Todo Todo bonito Y aquí vean Se pone todo azul Vamos despacito Vamos despacito Esto ya no es parte Del demo Esto ya Es otra cosa Bueno Voy a llevar Por si las dudas ¿Qué es esto? Necesitamos algo Para abrir aquí A ver Aquí podemos abrir Ok ¿Qué es esto? Artículo de arte De la gema roja El rubí Que cautivó A Eduardo El príncipe negro La perla Que la reina Del nilo Dejó seca Y el diamante Que llevó A una reina A la guillotina Las historias Sobre el atractivo De las joyas Son interminables Esta misteriosa gema roja Es la última En brillar Con luz propia Como las otras joyas Su origen Es desconocido Se dice que llegó A adornar El suntuoso joyero De una noble Y que fue dedicada A un rey sabio Este otoño La piedra envuelta En leyendas Será expuesta Durante una subasta Seguro que acudirán Muchos entusiastas Pero Queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad Se oculta Tras la belleza Esta joya Ha transformado A nobles Que amaban A sus súbditos En déspotas Peores que Calígula Y las historias Lo demuestran De verdad Es precisamente La sangre Que baña Estas joyas La que despierta Algo En el corazón De la gente Vale Vale Oh Si señor Tenemos ya la llave Para abrirla La Donde estaba La Esta ¿Cómo se llama? Oh Está grande La cúpula Donde estaba La Esto no se abre Hay que ponerle Algo en la mano Vale A ver Creo que es el libro No No El libro Hay que combinarlo Con algo Ah mira Aquí está Por su izquierdo Uy No tenemos espacio La llave Ya nos la marcaron Con la flechita De ya se usó De que ya abrimos Todas las Las puertas Aquí Puerto de espera Aquí no hay nada Tenemos que bajar Tenemos que bajar A dejar Cosas Porque si Llevamos bastantes Cosas encima Ya tenemos la llave Para llevarnos La La lanzagranadas Que incluso Diría yo Que fue Iría yo Por ella No Si vamos A ir primero Por la lanzagranadas Me siento más seguro Que ir con una pistolita Por si sale Este Algún enemigo Más Poderoso Esto lo dejamos Vale Yo creo que ya sería Todo lo que dejaríamos Ahora vamos a ver Lo de El arma Vamos a ir por esta parte De aquí Vale Vean como cambia El escenario Todo oscuro Y azul A su lado A donde Donde puede haber Enemigos Aquí va Creo que es aquí Oh si señores Aquí va Y ya no me la da Mira 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 Este lanzagranada Es capaz de disparar Granadas de ácido Y de fuego Oh si Vamos a combinar Cambiamos de arma Vale Le entra de a una De a una Dispara solamente una Bien Pues ya tenemos Lanzagranadas Chicos Ahora si Vale Vamos a tapar La La de esta De aquí No mejor no No mejor no Vamos ahí a donde está Vamos Ahí Yo creo que esa Esa mano va ahí En el rey Y dándonos ese El rey Y esa gema Yo creo que la gema La vamos a ocupar Más adelante Porque de momento No hemos visto Donde va Donde va la gema O si Vamos a cambiar La pistola Y ahí vamos Atrás nuestra Lanzagranadas Que parece Más bien Una escopeta Oigan Como se queja Este Jill De tanto correr Se cansa Bien Vamos aquí Tenemos aquí Curas Bien Aquí está Oh rayos Que fue eso Les iba a decir Escucho un helicóptero Y escucho un helicóptero Que es estrello Posiblemente Primero vamos a lo que nos Nos interesa Que es esto La mano La mano Que sigo sin tener espacio Vamos a usar esto Ah no lo podemos usar Este objeto Uff 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 No puede ser Chicos No puedo Y no quiero Deshacerme De nada Sé que ya está Dando vueltas Como loco Vamos a alzarlo Vale Vamos a ir a bajar Eso no No me llamó Mucho la atención Vamos rápido Eso no Nos quita Mucho tiempo Simplemente Alzamos ya Los tablones Estos Guardar A ver Cargas ignias Aquí tenemos dos Me las llevo Tenemos muy pocas Entonces hay que usarlas Este Con Con bastante Cautela Si se puede decir Porque Nos han dado Muy pocas Así que vamos a volver A subir Vamos a volver A ver A la estatua Del rey Le ponemos Su mano Y el libro Este Si le das A examinar Dice Un trozo De plástico Con forma De libro Parece que Algún punto Estuvo unido A una mano Entonces a lo mejor Este libro Va Va Combinada Con la mano Rápido Aquí ahora si Ya tenemos espacio Ahí esta Ahora Vamos a ver Vamos a hacer la prueba Si señor Brazo izquierdo Ahora aquí Ponemos esto Ahora si Suelta la llave Suelta la llave Suelta la mano Para hacer una estatua Este Para hacer una estatua Abrió la mano Como si fuese Harry Potter Vámonos de aquí Ya tenemos la joya Esta joya Para que será Para empezar Vamos a darle a examinar Una vara corta Con una joya Ah mira Aquí hay algo Joya roja Objeto clave Una gema De aspecto Caro Llevamos esto Y vamos a ir A alzar A la parte De aquí abajo Bien Pues oye Ya avanzamos Bastante En este episodio El día de hoy Chicos Yo creo que Por aquí Lo vamos a dejar Ya estuvimos Alrededor de 50 minuticos Ahí Grabando Casi pegándole A una hora Entonces Espero que les haya gustado El video El día de hoy Si quieren ver más Resident Evil Por favor Péguenle un buen Me gusta A este video Para que así yo lo traiga a diario No se preocupen que Resident Evil 7 Y The Last of Us También los vamos a seguir trayendo Así que depende de ustedes Que tan Este seguido Los traigamos al canal ¿No? Así que por favor Péguenle un buen me gusta Yo soy Chompa Nos vemos en un siguiente video Y Adiós Gracias por ver el video